Soy Chus, mi título, mi gran paraguas es responsable de relaciones institucionales. Este año hacemos nada menos que 30 años, los años que hace que yo llevo en ECODES y estamos programando muchas cosas hoy, pero quizás a lo mejor eso me estoy adelantando. Me encanta mi trabajo porque realmente trabajas por conseguir que las cosas cambien, porque tienen que cambiar, estamos hace años que se viene avisando de esta situación de crisis y tenemos que actuar y hacer. Para que veáis que hace falta mover ese conocimiento y esa sensibilidad, os puedo contar una que me llegó al alma y creo, y no se me ha olvidado de hecho, y es que con una campaña que hicimos de trabajar en la recuperación del Ebro y el tema de la contaminación de las aguas, pues una periodista me acuerdo que me dice ves, y es que eso es una barbaridad, yo para nada he hecho el aceite por la fregadera, lo he hecho por la taza del váter y se quedó tan contenta, satisfecha, además es que me imaginaba a esa persona con el esfuerzo de ir con la sartén por toda la casa, por el pasillo, y hasta aquí os puedo leer. ¡Gracias!